Respectivo a varias unidades educativas, en ese sentido están pasando de manera presencial muchas unidades educativas, algunos de manera semi-presencial, tres días pasan presencial y dos días virtual, como es en el caso de la unidad educativa de Chulchucani. Samasa baja las escuelas de Cristo, yo quiero ponderar de manera normal, están pasando de lunes a viernes, ya por lo menos se ha entregado ya el tema del desayuno escolar al área rural, ese aspecto es importante, sí falta fortalecer la bioseguridad, lo que es el alcohol en gel, es importante también desinfección de la misma manera, los subalcaldes medianamente están cumpliendo, es importante que también desde el gobierno central, desde también la unidad de educación se haga el seguimiento correspondiente por una parte. Por otra parte también son varias infraestructuras que ya se están entregando poco a poco, se está garantizando el tema del distanciamiento social y ante todo es importante, pero el seguimiento que puede hacer la unidad de educación salud de la misma manera, el seguimiento y control de peso y talla, el tema de las vacunas, sabemos que hay un cronograma que se está establecido por el Servicio Departamental de Salud, el mismo que está cumpliendo también, se ha hecho el seguimiento correspondiente, hay que ponderar el trabajo del personal de salud que está en los diferentes puntos de vacunación que ya se ha concluido, ahora los centros de salud están cumpliendo ese trabajo. Como Comisión de Desarrollo Humano se está haciendo el seguimiento correspondiente. ¿Hay enfermos con el virus? No hay enfermos, por lo menos se ha hecho el seguimiento en varias unidades educativas de la jurisdicción del municipio de Potosí, son cinco distritos rurales, los mismos que están cumpliendo con las clases presenciales, Escuelas de Cristo está cumpliendo con las clases presenciales, lo cual se pondera también los maestros que están acudiendo a los diferentes centros educativos del área dispersa, como es Distrito 13, Tarapaya, Distrito 14, Chulchucani, Distrito 14, 15, Wariwari, que tiene seis comunidades, Distrito 16, Concepción, de la misma manera son Chayactir y varias unidades educativas que tenemos en el área rural, están cumpliendo de lunes a viernes, excepcionalmente las escuelas, podemos decir que dependen también de la dirección digital, bueno, ellos están cumpliendo de lunes a miércoles, de esa manera no existe casos, por lo menos en el seguimiento que se está haciendo y de acuerdo a imágenes que podemos ver, no existe casos de COVID, más al contrario, los niños tienen el barbijo, que es un esfuerzo también que están haciendo los padres de familia y ante todo es importante que la unidad de educación del gobierno municipal pueda hacer el seguimiento correspondiente. Salud, de la misma manera, el personal de salud que tenemos en los diferentes establecimientos de salud. ¿Cómo debe dar el material de bioseguridad? Está dando las subalcaldías. Las subalcaldías están dando, los subalcaldes, desinfección, el tema también de alcohol en gel, están ellos proveéndoles, los padres de familia también un esfuerzo que están haciendo en el tema de los barbijos, es importante, pero el seguimiento que podamos hacer desde la unidad de educación y salud del gobierno municipal de Potosí.